Puedo regalarme prendas de valor Llenar mis oídos de halagos hoy Puedo escribirme poemas de amor Invitarme a un café en París Construirme un edificio Puedo escribirme un nocturno, una canción Y proponerme un matrimonio en la Plaza Mayor Pero sé que nadie podrá quererme como tú Pero sé que nadie sabrá consentirme como lo haces tú Pero sé que nadie podrá quererme como tú Pero sé que nadie podrá quererme como lo haces tú Pueden vestirse de hombre tal mes Estender sus intenciones tras un saco de piel Pueden insinuarme que sufro mucho por ti Que yo merezco algo mejor Que no eres para mí No Pueden escribirme un nocturno, una canción Y proponerme un nocturno, una canción Y proponerme un matrimonio en la Plaza Mayor De Madrid Pero sé que nadie podrá quererme como tú Pero sé que nadie podrá quererme como tú Pero sé que nadie sabrá quererme ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo tú?